...de forma exquisita, exquisita a los ciudadanos gibraltareños, de siempre. No han tenido quejas nunca, nunca porque bueno, son profesionales, son gente educada, gente que hacen su servicio, digamos, con una profesionalidad exquisita y nosotros no hemos tenido problemas nunca, ni con los ciudadanos gibraltareños ni con la policía de Gibraltar y mucho menos con los ciudadanos que pasan, digamos, a diario por razones laborales o simplemente por razones de ocio. O sea, que la policía de comportamiento de nuestro, entonces compañeros y compañeras, siempre ha sido exquisito y ejemplar. No entendemos una cosa, digamos, que bueno, son temas de problemas diplomáticos que repercutan en nosotros. Ahí es donde nosotros estamos indignados, porque no se nos puede, digamos, utilizar como si hubo expiatorio de un problema diplomático, lo resuelvan los políticos, ¿vale? Y estamos indignados por eso. Y de hecho, el sindicato de unificado de policía en su momento ya mostró el apoyo a la medida que estaba tomando en su momento la actuación que estaba haciendo el gobierno de la nación con relación a este tema. De hecho, con el tiempo se detuvieron al autor de los escraches y se aclararon. Y, etcétera, se han tomado medidas, como decía anteriormente, que el sindicato unificado de policía dirigió una carta al secretario de Estado diciéndole que debían de mejorarse a algunos puntos, cual era lo que decía el compañero, parte de lo que tú comentaste ahí en la frontera, que un simple arrastrillo y un simple evitar una avenida principal que libremente pueda bajarse a cualquiera, con la barrera, etcétera, etcétera. De todas formas, al ir de la pregunta de la compañera, cuando hablaba de la sensibilidad, hablaba de la sensibilidad, creo que era con los trabajadores españoles que iban allí. Entendemos que la profesionalidad, de cara a los cribraltareños, campebraltareños, es total absolutamente, pero ¿hay algún tipo de mensaje de parte del gobierno de decir, oye, cuido con los trabajadores que van allí a trabajar para que no tengan que esperar las colas? Nosotros en eso no entramos, en temas políticos no entramos, nosotros lo único que entramos somos sensibles, obviamente, ante el drama que están viviendo muchos ciudadanos, precisamente de la línea y demás, que sabemos, nos decía hace unos días su alcaldesa, que hoy nos va a acompañar posteriormente dentro de un rato, que trabaja y los problemas que tiene, pero la policía lo que está es para cumplir las leyes, en este caso las marca como frontera exterior, Schengen, las marca la Comunidad Económica Europea. Entonces, nosotros tenemos que velar por eso y sabemos que se ha incrementado el contrabando de tabaco en un 200% y que existe un fraude fiscal manifiesto que tenemos que combatir. Y cumplimos con nuestro trabajo proporcionalmente, nunca exhaustivamente, que también se podría, porque no lo diferencia la propia normativa, pero se hace. Y entonces, cuando pasaron también, y de hecho pasaron muchos sucesos, hay un doble control, que siempre se ha dicho, no, no, el doble control siempre ha existido. Obviamente, se pone el mundo determinado para evitar, es una información que policialmente puede tener, tanto en este caso la Guardia Civil como la Policía Nacional, pues entrada, salida, y es una investigación propia de las fuerzas y cuerpos de la Estado que aplicamos en el momento oportuno. Pero es algo que no haya sido de ahora, por esto no tengo, que se viene haciendo sistemáticamente, aunque obviamente, debido a todos los sucesos que estaban sucediendo, se haya intensificado un poco, eso es cierto. Ha dicho el compañero que defiende totalmente la labor que hacen profesionalmente en el punto que ha dado muy complicado, ¿no? Pero, de las circunstancias, y los que vimos en este rincón los notamos, que cuando hay un problema de soberanía, al final las horas de retención son mayores. ¿Ustedes no reciben órdenes de retención? No, no, ninguna. Pero le decimos que los que estamos aquí sabemos que coinciden en el tiempo, que cuando se tira un bloque o cuando hay un problema de soberanía, al final son más horas de retención. Eso, entiendo que ustedes, como fuerzas de doble público, siguen siendo víctimas también, porque entiendo que, si es así, es una herramienta que se está utilizando. ¿Ustedes no reciben órdenes de ningún tipo para provocar cosas? No, 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 no. No tenemos ninguna presión, quiero decir que queremos dejar claro que las cuestiones políticas las arreglen los políticos, que nosotros estamos para cumplir la ley. Es verdad que en situaciones y en momentos puede dar malinterpretaciones, pero que nosotros no... Es verdad que estamos en la diana, por desgracia, igual que en las manifestaciones, por todo el problema que hay social y económico, pero que el Cuerpo Nacional de Policía, y en este caso también los compañeros de la Guardia Civil, lo único que hacemos es cumplir la ley. Y ya está, y además es que el que no vaya por esa línea está incurriendo en un delito. Entonces los funcionarios lo que hacemos es cumplir la ley, nada más.